Hola, les saluda su amiga Marbella Mendoza Bernal Viva Dios que es lo primero, porque solo Dios iguala Viva Dios que es lo primero, porque solo Dios iguala Como es justo y verdadero, medio ciencia Tlapeguala Ay, 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 Tlapeguala lucido Ay, 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 Tlapeguala lucido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Y les hago la total invitación para que nos acompañen Del 12 al 18 de abril a la fiesta de mi pueblo Nuestra gran Expoferia del Mango Señores con alegría, les cantaré por escala Señores con alegría, les cantaré por escala Para la sombrerería, solamente en Tlapeguala Para la sombrerería, solamente en Tlapeguala Ay, 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 Tlapeguala lucido Ay, 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 Tlapeguala lucido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 Tlapeguala lucido Tlapeguala resonante por música encantadora Tlapeguala resonante por música encantadora Tiene muchos comerciantes, gente muy trabajadora Tiene muchos comerciantes, gente muy trabajadora Ay, 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 Tlapeguala lucido Ay, 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 Tlapeguala lucido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Aunque ando ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Y que siga la fiesta Ay, 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 Tlapeguala lucido